Siete movimientos cívicos y partidos políticos lanzaron la coalición nacional, una plataforma opositora que demanda la restitución de las libertades democráticas, la liberación de los presos políticos y una reforma electoral que conduzca a elecciones libres y transparentes. La coalición fue promovida por la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco y el Movimiento Campesino. Durante el lanzamiento se adhirieron el Partido Restauración Democrática, el Partido Liberal Constitucionalista, la Fuerza Democrática Nicaragüense y el Partido Indígena Regional Yatama. El Partido Conservador se auto excluyó, mientras la Directiva de Ciudadanos por la Libertad alegó que aún están consultando a sus bases para tomar una decisión. La coalición anunció como próximo paso la formación de su organización territorial. No vamos a esperar a que la ciudadanía venga, nosotros vamos a ir también a estos 153 municipios a buscar cómo fortalecer las organizaciones incipientes o las que ya están formadas en los municipios. Ahora, es importante tomar en cuenta que aunque estamos en coalición, y se dijo ayer también, las organizaciones conservan cierta identidad que todavía va a permanecer y entonces la ciudadanía tiene varias maneras de incorporarse a la coalición a través de las organizaciones que ya están siendo miembros de la coalición, a través del fortalecimiento interno que cada una va a trabajar por su cuenta, pero también de cara a los procesos de coalición. El régimen reaccionó al lanzamiento de la coalición imponiendo un sitio policial en Managua con centenares de antimotines y oficiales de las Fuerzas Especiales, armados y asistidos de técnica canina. Al mismo tiempo mantuvieron el secuestro domiciliar de 48 casas de opositores para impedir una marcha por la liberación de los presos políticos, convocada por Jaime Arellano y José Dolores Blandino. Los antimotines reprimieron un piquete de protesta realizado en Metrocentro irrumpiendo en el centro comercial. La represión policial se centró en los periodistas. Al menos 15 reporteros fueron agredidos, mientras Chelsea Nespinoza era amenazado de muerte por la policía. La vicepresidenta Rosario Murillo desató un nuevo discurso de odio contra el movimiento azul y blanco a través de Televisión Nacional. Murillo los calificó de malévolos, ridículos, diablos, desalmados y avaros, a la vez que justificó el reforzamiento del Estado policíaco. 48 horas después aparecieron pintas amenazantes con la imagen de Daniel Ortega en la iglesia de Santo Domingo, en la arquidiócesis y en las oficinas del COSEP. En Ginebra, Suiza, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó una actualización sobre la situación de Nicaragua. Bachelet advirtió que las violaciones de derechos humanos no han cesado y denunció que el derecho a la protesta pacífica es sistemáticamente negado por el régimen debido a los masivos despliegues policiales. Por su parte, el vicecanciller Valdrak Jenske alegó que la dictadura es respetuosa de los derechos políticos y solicitó a la comunidad internacional levantar las sanciones contra el régimen. El Fondo Monetario Internacional advirtió que la economía de Nicaragua caerá menos 1.2% en 2020. La economía decrecerá por tercer año consecutivo después del menos 3.8% de 2018 y el menos 5.7% de 2019. El FMI advirtió el régimen de Ortega restablecer la confianza y mejorar el clima de negocios.